Sí, está claro, yo creo que es un campo muy difícil, yo llevo creo que son tres años jugando allí y al final, excepto hace dos, que sí que ganamos con soltura al final, yo creo que es un campo que siempre te exige estar al mejor nivel y al final pues claro si no lo estás o ellos te hacen un buen partido pues al final sufres. Yo creo que en casa nos tenemos que hacer muy fuertes, yo creo que nos favorece jugar contra filiales porque al final pues puedes desarrollar más tu fútbol, no es un fútbol tan directo y yo creo que bueno si estamos a nuestro mejor nivel tenemos posibilidades de ganar. Es mi primer gol con el Celta B, tenía muchas ganas ya de que llegara este este gol porque al final son muchos partidos, llevaba ya 88 partidos el otro día y al final pues muy contento y nada a nivel personal espero seguir mejorando, espero estar preparado por si llega la oportunidad de saltar al primer equipo y nada, ese es mi objetivo este año. Está claro que una clasificación a playoff sería bonito, pero yo creo que es muy pronto aún todavía para hablar de objetivos, para hablar de playoff y tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo, en conseguir puntos, en seguir con esta dinámica que tenemos y yo creo que es muy buena y al final pues bueno, está claro que a todos nos gustaría jugar un playoff, intentar un posible ascenso, que al final llevamos ya dos años intentándolo y conseguirlo sería algo precioso.